Hay una verdad bíblica y hoy te la voy a revelar de parte del Espíritu Santo y cuál es esa verdad con Jesucristo todo se hace nuevo si con Jesucristo todo se hace nuevo las cosas viejas ya han pasado el único que va a venir a recordarte el pasado tus pecados tus errores todo lo que has vivido negativo es Satanás pero con Cristo todo comienza desde cero todo comienza a hacerse nuevo porque él te quiere restaurar ya el pasado pasó él solamente quiere que tú vivas hoy el presente mirando hacia arriba y declarando que Jesucristo es el rey tuyo teniendo la esperanza la fe que en el futuro cada vez más él nos va a guiar pero hoy es el centro hoy él tiene que ser el centro de tu vida porque cuando él es el centro de tu vida todas las cosas se harán nuevas delante de él el todo lo restituye todo lo cambia lo malo por bueno donde hay escasez hay abundancia donde hay tristeza se vuelve gozo donde hay llanto hay gozo alegría por eso necesitamos nacer de nuevo delante de él hay una palabra en apocalipsis capítulo 21 versículo 5 donde el rey de reyes nos habla y nos dice y el que estaba sentado sentado en el trono dijo y quién es el que está sentado Jesucristo y dice he aquí mira lo que te dice hoy el padre he aquí yo hago nuevas todas las cosas he aquí yo hago nueva todas las cosas escucha y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas cuando tú y yo dejamos entrar a cristo todo se hace nuevo escucha ya no hay ya el que juzga ya no está ya el enemigo que es el que nos señala ya no puede estar señalándonos porque ya cristo es el que habita en nosotros el que nos aviva el que nos enseña el que nos muestra un panorama un futuro lleno de esperanza de gloria de fuego y de la verdad no te dejes engañar por las palabras de satanás donde te recuerda cuando pecastes cuando hiciste esto cuando dijiste es una mentira no si tú hoy estás recibiendo a Jesucristo en tu corazón vas a nacer de nuevo delante de él y dice la palabra que él cogió el acta de decretos que estaba en contra de nosotros y la tiró al fondo del mar se olvidó totalmente de ese pecado pero tienes que ser transformado por medio de su palabra obedecer la palabra de dios y declarar la grandeza de cristo sobre tu vida no 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 escuches más la voz de satanás escucha la voz del espíritu santo donde te está diciendo todo con Jesucristo se hace de nuevo y hoy te invito para que tengas ese dominio propio de solamente escuchar y ese discernimiento de sólo escuchar la voz del espíritu santo y vas a ver que tu entorno tu vida va a ser transformada y vas a empezar a construir tu eternidad con Jesucristo nuestro rey y salvador muchas bendiciones gracias por ver el video gracias Gracias por ver el video.